Lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, buenos días, estoy constituido aquí en lo que es la arteria conocida como prolongación niños héroes en la ciudad de Pénjamo y en concreto ustedes lo pueden apreciar el sitio en que estoy constituido, es en el acceso a lo que es la central, la terminal de los autobuses mixtos, lo que conocemos como los camiones del rancho pues. Y pues aprecienlo ustedes, hay desafortunadamente un masculino muerto, ahí está el cuerpo, voy a hacer un acercamiento, ahí está la persona, es un masculino, de momento pasa por desconocido, él porta una sudadera en color negro, una playera en color azul cielo, así como un pantalón de mezclilla. Pues desafortunadamente esta persona, amigas, amigos, queda aquí prácticamente en lo que es el acceso, el acceso a la terminal de los autobuses mixtos. Pues como siempre los primeros respondientes, nuestros amigos de la policía municipal, siempre, siempre al pendiente de lo que pues acontece aquí en el municipio de Pénjamo. Vuelvo a reiterarlo, los primeros, los primeros respondientes a cualquier tipo de acciones, nuestros amigos, los elementos de la policía municipal, la policía de Pénjamo. Y pues ya ellos tienen debidamente resguardado este sitio, están a la espera de que pues arriben, arriben pues los elementos de la policía ministerial. Y que vengan a dar fe del cadáver, del cuerpo de este infortunado. Déjenme decirles que pues el masculino no presenta ninguna lesión, no se trata de ningún asesinato. Hasta el momento son los datos que se nos reportan, no se trata de ninguna ejecución. Al parecer pues el hombre, el hombre falleció, pues por causas naturales. No se trata pues de ningún homicidio, no se trata de ningún asesinato. Hasta el momento son, son los datos que se nos están reportando. Pues así las cosas, amigas, amigos. Pues este domingo 27 de septiembre del año corriente del 2020. Pues no deben de tardar también en arribar los elementos, los técnicos del CEMEFO. Para proceder a levantar el cuerpo de este infortunado que pues queda, queda aquí en el acceso a lo que es la central de autobuses mixtos. Estamos a unos escasos metros de lo que conocemos como la tienda de ahorrera. Lamentable, muy, muy lamentable.